Un incendio en Madrid levanta una nube tóxica que afecta durante varias horas a tres pueblos de la zona. El fuego, originado en un polígono industrial de Fuenlabrada, generó una gigantesca nube de magnesio que obligó a permanecer en sus casas por espacio de cinco horas a los vecinos de Griñón, Humanes y Moraleja de Enmedio. La nube no causó problemas de salud en ningún ciudadano, si bien un hombre sufrió quemaduras de segundo grado en el incendio.